La contabilidad manuscrita de Bárcenas reflejaba no solo el destino del dinero, esos pagos registrados a miembros de la cúpula del PP, sino también el origen de donde venían esos fondos. A lo largo de los 15 años de contabilidad manuscrita de los tesoreros del PP, aparecen ingresos por un total de 7 millones y medio de euros, que proceden en buena parte de empresarios del sector de la construcción, incluidos algunos que están imputados o vinculados a la trama Gürtel. Se ve que hay cierta irregularidad en los pagos, hay años en los que solo se ingresan unos 50.000 euros y otros años en que se sobrepasa el millón y medio de euros, aunque es frecuente que en los meses anteriores a unas elecciones generales aumente el volumen de donativos y aportaciones que figuran registradas. Entre las empresas que aparecen están sobre todo las del sector de la construcción y aparecen algunos nombres propios muy conocidos, aunque ellos han negado a haber realizado esas aportaciones, como es el caso de Luis del Rivero, que fue presidente de Sacir, Vallehermoso, o como Juan Miguel Villarnir, presidente de OHL. También aparece José Mayor, que además de hermano de Jaime Mayor Oreja, es presidente de FCC Construcción, y junto a eso algunos presidentes y directivos de otras empresas constructoras de tamaño mediano. Gracias por ver el video.